Tu cariño Tu cariño se me va, se derritió como la nieve Solamente fue ayer, tu me amabas locamente Y hoy no puedo comprender, te marchaste de repente Por eso es que te busco, te extraño porque te amo Te seguiré queriendo, no importa si no lo entiendes Por eso canto así, con el corazón, con el corazón Roto en mil pedazos Por eso lloro así, sin consolación Con el corazón, roto en mil pedazos Tu cariño se me va Como una lluvia que cae Tu cariño se me va Se derritió como la nieve Solamente fue ayer Tu me amabas locamente Y hoy no puedo comprender Te marchaste de repente Por eso es que te busco, te extraño porque te amo Te seguiré queriendo, no importa si no lo entiendes Por eso canto así, con el corazón, con el corazón Con el corazón, roto en mil pedazos Por eso lloro así, sin consolación Con el corazón, roto en mil pedazos 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 ¡Buen AF! ¡Buen AF! ¡Buen AF! ¡Buen AF! GOL AF!